Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Por qué hacen estas actividades la Unión Europea? Os lo he explicado ya. Programar es el próximo analfabetismo. Dentro de X años, quien no se va a programar será analfabeto funcional. Igual que ahora, las personas mayores que no usan las tecnologías son analfabetos funcionales. Que yo no digo que sea ni malo ni bueno. Es lo que es. Ya está, no pasa nada, tú aprendes. Lo hacen para dinamizar la enseñanza de la programación en toda Europa. Digamos que hay tres, no hay civilizaciones, sino grandes potencias en el mundo. Estados Unidos, China, Europa. Y cada uno intenta que su población aprenda a programar. ¿Por qué? Porque están locos y quieren amargar a los niños. No, porque saben que es el futuro. Y el que tenga a los mejores programadores ganará la guerra económica. Y a la guerra no va a ser disparando gente. Perdona, perdona. Cuando termine de grabar, habláis. Silencio. Entonces, tiene que ver con esto. Vale, vale, ya, vale. Ya sabemos quién la ha robado. Parte. Venga, va. Silence. Silence. No, déjalo, déjalo. Que voy a hacer lo mismo en la otra clase, ve. Yo lo he robado. La idea es que todo el mundo aprenda. Entonces, en toda Europa tú puedes quedar. A ver si para la semana que viene conozco a algún eslovaco, checo, ingleano. No, ingleano, que no está en la Unión Europea. Recursos. Challenges. ¿Cómo se dice en inglés? ¿Alguien bilingüe aquí? Challenges. Pues, el chatbot no lo vamos a hacer hoy, lo vamos a hacer la semana que viene. Vamos a hacer chatbot y algo de inteligencia artificial que os va a encantar. Pero hoy, para empezar, vamos a hacer... Crea tu propia obra de arte. Silence. Hay un montón de cosas. Si estáis aburrido esta tarde, os metéis. Dejáis de ver el juego del calamar. Y lo veis y lo... ¡Silencio! ¡Silencio! Aparte de microví, hay tropecientas páginas para aprender a programar. Os metí en esta dirección que no os puedo poner. Ahora la pongo en la pizarra. Y se abre esta página. Ahora la pongo en la pizarra. ¿Alguien tiene algún problema con el inglés? Welcome to Artists. First off, let's try to make a simple square using the turn right block and move forward. Yo voy a hacer uno y el resto, vosotros. Como veis, se programó por bloque. Esto es secundaria, pero yo creo que es para niños chicos. Pero bueno. No, luego se va complicando, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer para hacer un cuadrado? Pues moverme hacia delante, gira a la derecha, moverme hacia delante. Bueno, ya lo puedo copiar, ¿no? Gira a la derecha, moverme hacia delante, gira a la derecha, moverme hacia delante y ya está. Bueno, pues entráis y os pongo la dirección. A ver hasta dónde llegáis. Cuando terminéis, momento, os vais a recorte. Y me tenéis que mandar correo la última pantalla a la que lleguéis. ¿Esté bien o no? ¿Que os da tiempo dos? ¿Que os da tiempo a una y media? Una y media. Silence. One moment. One moment. Me voy a poner la dirección. No, no, no.